Loquitos, la historia dice que hubo un hombre que comenzó a emprender, pero fracasó en los negocios y cayó en bancarrota en 1831. Ese hombre fue derrotado en las elecciones para la legislatura en 1832 y por si eso fuera poco, su prometida murió en 1835, dejándolo sumergido en una gran pena. Sufrió un colapso nervioso en 1836 y sin embargo siguió adelante. Fue vencido en las elecciones de 1836 y en las parlamentarias de 1843, 1846, 1848 y 1855. Aspiró a la vicepresidencia en 1856, pero no tuvo éxito y en 1858 fue derrotado en las elecciones para el Senado. Ese hombre obstinado, persistente y aparentemente terco fue nada más y nada menos que el grandioso Abraham Lincoln, elegido presidente de Estados Unidos en 1860. Loquitos, la elección es muy sencilla, solo se fracasa cuando se deja intentar. Por eso loquito, nunca, pero nunca te rindas. Cuando sientas que no puedes más, nunca olvides que solo has dado tu 40%. Y si aún no inicias, pues qué carajos esperas. Temes fracasar. Temes y te preocupa demasiado el que dirán si fracasas. Que no se te olvide por nada en el mundo. Que por el solo hecho de intentarlo ya vas un montón de pasos adelante de esos que ni siquiera se atreven a intentarlo. Sé que da miedo porque yo ya lo viví. Sé que es difícil porque yo ya lo viví. Pero te juro loquito que cuando lo logras, ay, lo que se siente no se compara con absolutamente nada. Cuando ese alguien te diga que es muy difícil, que no vale la pena, que no se puede, recuerda que está hablando de él y no de ti. Loquito, no es tan difícil. La estrategia es muy sencilla. Insistir, persistir, resistir y lo más importante, nunca, pero nunca, desistir. Pensalo.